¿Qué es la migración y la falta de alimentos? Además de las migraciones y la falta de alimentos, uno de los puntos importantes es qué ocurre con el suelo donde habitan los pingüinos. Desde el punto de vista de la microbiología, sabemos que los pingüinos aportan muchos nutrientes en el suelo y alguien los tiene que utilizar. ¿Quiénes son los microorganismos? ¿Cuál es el problema? Que uno de estos nutrientes que está en exceso es el nitrógeno. Y estos microorganismos van a transformar este nitrógeno en óxido nitroso, el cual es un importante gas de efecto invernadero. Ahora, ¿qué tanto afectan los pingüinos y qué tanto aumentan este gas de efecto invernadero? No está tan claro, pero sí lo estamos estudiando para tener una idea de qué podría ocurrir en el futuro. Si aumentan los pingüinos en una zona, si disminuyen en otras, y cómo esa variación afecta también con la temperatura. ¡Gracias!